continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube herner ramírez h invitándote para que te suscribas a este maravilloso canal bueno va a ser una unos meses de rituales 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 los invito para que se unan a la membresía de nuestro canal de youtube la membresía de nuestro canal de youtube van a disfrutar de una gran variedad de contenido a partir de este viernes comienzan rituales temas o sea una gran variedad de información y bueno pueden ver camisa estoy luciendo hoy este pullover aquí abajo van a ver un enlace que dice tommy highfielder ahí le das clic y puede ver la gran variedad de productos que tiene la tienda para que la puedan disfrutar así que ahí está el enlace para que lo puedan verificar amigas y amigos del signo de cáncer vamos con cáncer saludos rocío herrera 3 de julio segundo decanato de cáncer vamos a ver qué te dicen las ariana ariana cómo estás tú ariana 15 de julio tercer decanato del signo de cáncer vamos a ver qué dice la carta veamos quiero el 2 de copas ojalá que salga el 2 de copas hago esto 9 de oros 3 de oros no ya si yo agarro la que viene viene 3 de oro esta queda aquí 3 de oros cáncer yo lo que te puedo decir que estos días son días muy pero muy productivos son excelentes días son días de amor de recono para reconfortarte para estar en paz en tranquilidad para estar en armonía para disfrutar de las cosas buenas de la vida esto habla a ti o te llaman para pagarte un dinero o te van a llamar para certificarte algo pero esto habla de una gran prosperidad yo no sé yo siento una buena vibra esto habla de una gran prosperidad oros fíjate esta carta me están diciendo tu vida familiar es esencial para ti hoy pueda que tengas cambios en la familia sucesos inesperados en la familia podría haber un evento importante en la familia el nacimiento de un hijo una mudanza un reencuentro incluso un conflicto que necesite resolverse si tú estás cuidando si tú estás cuidando un familiar pueda que te toque asumir la responsabilidad de no solamente cuidarla a cuidarla sino de apoyarla o apoyarlo espiritual emocional y físicamente vas a experimentar un cambio significativo cáncer en tu formación en tu capacitación vas a aprender una nueva herramienta vas a tener una nueva formación vas a tener una nueva capacitación a usted a usted le van a entregar un dinero yo siento que el ángel del dinero va a ser que llegue ese dinero que tanto estás esperando en cualquier momento hay un sentimiento amoroso alguien te toma en serio recuerdas un amor del pasado te reencuentras con un amor de la infancia revives un sentimiento pasional con alguien que fue muy importante en tu vida te encuentras con alguien que no querías ver que no deseas ver que no quieres escuchar su nombre vas pues la familia cinco de oros dinero dos de copas el dos de copas te estoy diciendo un amor de la infancia tú te reencuentras con un viejo amor con un amor de la infancia te van a ver cara a cara pero también esto habla petición de mano matrimonio compromiso matrimonial sentimiento matrimonial un amor de la niñez una relación que ocurrió en el pasado posiblemente en la infancia dice que usted y esta persona se encuentran esta persona va a ser parte de tu futuro vas a tener un sueño vas a tener un sueño un pensamiento con esta persona que fue importante para ti en el pasado fue importante para ti en el pasado tú tuviste un sueño muy muy pasional con alguien mi pregunta tú anoche soñaste con alguien que estabas en el en el conversatorio tú anoche tú anoche antes de acostarte pensaste en alguien que tú querías saber de alguien fíjate yo anoche Ernesto Ernesto yo anoche soñé con inundación en la tierra se estaba inundando anoche lo soñé y en el sueño yo decía ¿dónde está Loy? ¿dónde está Maylin? ¿dónde está mi mamá? ¿dónde están mis hijos? mi hermano ¿dónde él? súbete súbete había una escalera y los pronósticos de las personas en el sueño decían que la marea iba a subir cinco metros o sea el planeta que se iba a inundar cinco metros un sueño y esto no es un sueño esto es una revelación cáncer esto es una revelación y yo te voy a decir qué significa esa revelación pero primero vamos contigo tú anoche antes de acostarte a dormir pensaste en una persona o te vas a encontrar con una persona dice oros dos de copas hay una fuerza o hay un destino que va a hacer que estas dos personas se reúnan nuevamente como si fuera algo predestinado lo que está escrito no se borra lo que está escrito no se borra veo que tú vas a sentirte atraído por un periodo de reflexión vas a buscar la manera de conectar contigo mismo contigo misma todo sobre tus emociones tus raíces incluso sobre tu vida un periodo de introspección vas a dedicarte a las artes a la música al canto quieres estar a solas deseas estar a solas en la parte de la salud la fuerza oros copas antes de que termine el año cuidado con problemas pulmonares gripe bronquitis neumonía pero hoy dicen algo del clima te está afectando pero las consecuencias no las vas a ver hoy las vas a ver en un mes dos meses entonces antes de que termine el año tenga mucho cuidado con problemas pulmonares vemos en la parte de la salud esto habla cuando tú duermes tú sientes acnea disnea que se llama o sea no puedes respirarse te trancar la respiración esto habla problema respiratorio asunto respiratorio situación respiratoria bastos en la parte económica vas a agarrar un dinero y vas a complacer a un niño o una niña tú le vas a comprar un detalle le vas a comprar un obsequio le vas a comprar algo con que te vas a congraciar y te digo algo algo a través de la justicia algo a través de la parte legal algo a través de la parte de un abogado o de un juez es un dinero que usted va a recibir una persona te va a pedir a ti caramba préstame esto no lo des porque esa persona va a dejar de convertirse en tu amigo va a convertirse en tu enemigo veamos en la parte del trabajo en lo laboral veo que a ti te va a llegar un mensaje de texto te van a hacer una llamada telefónica donde te van a proponer un empleo donde te van a proponer un entrabajo donde te van a proponer una negociación y te digo una cosa no te pares en el artículo levántate no te vas a quedar atrás detrás de ti vienen personas corriendo tratando de alcanzarte usted no va a permitir que nadie le pase por encima en lo laboral usted va a triunfar usted va a prosperar primero dinero pero esto requiere sacrificio y cuidado si tú no renuncias y montas tu propio negocio saludamos saludamos Agni García saludos consultate John ahí se sabe todo Keila Elizabeth bendiciones para ti 17 de octubre Tercer Velázquez Flores Carla gracias a ti Velázquez Carla veamos en la parte del amor los enamorados trae oros otra vez dos de copas vamos otra vez dos de copas oros en el amor te está diciendo aquí vas a sanar heridas con tu pareja heridas del pasado que tú y tu pareja han tenido tú y tu pareja tú y tu esposa tú y tu esposo han sanado heridas que en el pasado en vez de unirlo trataron de separarlos ustedes estuvieron a punto de divorciarse ustedes estuvieron a punto de separarse algo influyó una tercera persona un romance una cama de amor un deseo emocional alguien se metió en tu vida o o descubrió algo pero usted está en su relación sentimental porque ama a su pareja y están ahí ahí más vale malo conocido que bueno por conocer soltero bastos oros dos de copas que pasa yo sé donde estoy parado amiga amigo de cáncer yo sé donde estoy parado dos de cáncer dos de copas y te estoy diciendo soltero hay algo que está pasando a tu alrededor que te está llenando de dudas y que esto en cualquier momento va a ser que tú tomes una decisión diferente a la que estás tomando no te falta que te pasen la mano que te den cariño que te hagan ver las estrellas en la oscuridad que te hagan ver el sol cuando es de noche tú quieres como una liberación total corporal y vean prepárese prepárese soltero porque en cualquier momento lo que está destinado va a suceder si usted se juró que se vería con alguien y que haría algo con esa persona escríbalo llueva truenos relampague salga sapo salga jana eso va a pasar oye eso va a pasar amiga así que póngase los patines que lo que viene es usted en bajar oros y copas te pedí el do de copa prepárate divorciado una ayuda espiritual el comienzo de una relación estudios terminas tus estudios aquí el arcángel yopiel el arcángel rafael te están iluminando para que tengas la estabilidad que tanto te mereces veo que te va a atesorar de parte laboral para ver qué camino qué proyecto qué logro vas a tener en tu vida qué camino profesional vas a tener en tu vida qué proyecto profesional vas a construir en tu vida qué logros vas a tener en tu vida el rey de bastos veo que usted va a contactar una persona para que la asesore te vas a consultar con un psíquico con una psíquica a usted le hace falta unos ramazos un despojo espiritual una limpieza quita mal rompe sarahuey tuba tuba saca saca destrancadera abre camino palo tal alelí rumba de hacha palo de hacha quiebra hacha tienes que hacerte tu limpieza espiritual un despojo vamos a hacer un saumerio en la casa otro más voy a anotarlo un saumerio para la gente de la membresía vamos a ponerlo divorciado divorciada aquí la palabra tiene fuerza y poder lo que tú pienses es lo que tú vas a lograr vas a terminar unos estudios vas a conocer una nueva persona que va a llegar a tu vida y vas a contratar un psíquico una psíquica para que te haga una consulta para que te ayude a nivel espiritual otro lo que me hace falta es un chacachaca una canalización energética una limpieza espiritual ya regreso con Leo ya regresamos con Leo ya regresamos con los amigos y amigas del signo de Leo ya regresamos únete a mi canal de YouTube Hermes Ramírez H perdón mi canal de YouTube Hermes Ramírez H en la membresía de nuestro canal de YouTube voy a poner el enlace voy a colocar rituales limpiezas canalizaciones los rituales de los 21 ángeles peticiones y voy a colocar también el enlace de Telegram para que pregunte lo que tú quieras para que te consultes tu carta estará pronto tu carta estará importantísimo ya regreso